Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hay unas expresiones que las encontramos en los libros de los Macabeos, en la Escritura, y también en el profeta Daniel, que cuando las leemos llaman a veces un poquito nuestra atención. Son esas expresiones que hablan sobre la extinción del espíritu de profecía. Hay una expresión, unas palabras de un personaje que se llama Azarías, y él dice, Ya no vemos nuestros signos, ni hay profetas, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es como una sensación de abandono tan profundo, es un vacío tan grande que podemos decir que ese es como que fue el verdadero desierto del pueblo de Israel, porque estamos en los últimos años antes de la llegada de Cristo. Ellos experimentaron el desierto al salir de Egipto, camino a la tierra prometida, cuando se liberaron. Pero como que su verdadero desierto fue ese vacío de la palabra de Dios. Porque en aquel desierto, mucho antes, después de Egipto, la palabra de Dios fue poderosa en darles agua, en darles pan. Pero vieron que cuando falta la palabra de Dios, entonces, aunque haya de qué alimentarse, el ser humano como que languidece en soledad, languidece en vacío y languidece en desierto. Y sin embargo, vamos al Evangelio de hoy, precioso, hermosísimo Evangelio, y la presencia de esta anciana, Ana, la hija de Fanuel, nos muestra que, sin embargo, había como una especie de corriente, había como una especie de pequeño arroyuelo, un arroyito pequeño. No era el torrente, podíamos decir, impetuoso de Isaías en su profecía. No era ese río grandioso que contempló Ezequiel. No era tampoco ese mar embravecido que aparece en el profeta Amós. Era un pequeño, como un pequeño arroyo. Aunque se la menciona una sola vez en la Biblia, esta santa mujer, Ana, estaba unida a Dios. El Espíritu de Dios obraba en ella. Lo mismo que obraba en el anciano Simeón que hablábamos ayer. Es decir, que si uno, desde este pasaje de hoy, se pone como a repasar esos primeros años o los primeros capítulos de la infancia del Señor, se encuentra con que sí había gente que era muy fiel. Por ejemplo, de Zacarías, de su esposa Isabel, se dice que caminaban sin tacha ante Dios, que eran fieles a la ley en todo, aunque eran estériles. Entonces, como que había una obra de Dios, una obra que estaba como un poquito escondida, que iba como por pequeños hilitos de agua, como pequeños arroyos. Y por esos hilitos de agua se comunica la grandeza del Antiguo Testamento con la belleza del Nuevo Testamento. En la circulación de la sangre, por ejemplo, de nuestro cuerpo, hay como unos vasos grandes y esos vasos grandes son las arterias y hay otros vasos grandes que son las venas. Pero, entre las arterias, entre las venas, llegando a esos rincones más pequeños de nuestro cuerpo, como que esos vasos se van adelgazando, se van adelgazando hasta volverse como cabellos. Por eso se les llaman vasos capilares. Y por ellos se comunica la sangre. Y en esos vasos capilares circula la misma sangre que sale con ese ímpetu del corazón. la aorta es la más grande y por ella pasa un torrente de sangre. Pero es la misma sangre que pasa por esos pequeños vasitos capilares. Bueno, así también podemos decir que esos grandes profetas del Antiguo Testamento son como las arterias y que al llegar al Nuevo Testamento, cuando Dios iba a recoger todas las cosas, como las venas recogen toda la sangre, hay que pasar por los vasitos capilares. Y esos vasitos son entre otros Zacarías, el anciano Simeón. Esta viuda, Ana, que día y noche estaba en el templo, tan pegada estaba Dios que ya la gente no notaba su presencia. Era como una estatua más dentro de la iglesia. Pero Dios sí, Dios la notaba. Y a través de ese vasito capilar se une el Antiguo con el Nuevo Testamento y en ella circulaba la misma vida, la misma vida que estuvo en los profetas. En el credo decimos el Espíritu Santo habló por los profetas. Ese Espíritu Santo circulaba también a través de esta sencilla mujer. Bueno, pienso yo que también en estos días, en todos los días, Dios debe tener muchos vasitos capilares en los que está haciendo obras maravillosas y en las que está preparando algo mucho más grande que el nacimiento de Cristo y que es el retorno de Cristo. Dios está preparando el retorno de Jesucristo, está preparándolo por caminos pequeños para que Él vuelva y nosotros a veces buscamos torrentes y a veces buscamos océanos y buscamos mares impetuosos y buscamos obras espectaculares y milagros maravillosos y de pronto Dios lo está preparando a través de gente como el anciano Simeón o como esta mujer de hoy, Ana. Gente que parece que está ahí y ya ni hay ni pinta nada pues a través de esas personas sigue circulando la misma vida la misma vida que estuvo en Abraham en Isaías en Ana y lo más maravilloso de todo la misma vida que estuvo en Jesucristo la misma vida de Jesucristo circula a través de nosotros ¿se acuerdan en la carta de Juan del día de ayer? La luz ustedes son la luz del mundo bueno y un dato más esta mujer dice el texto vivió siete años casada y luego llegó hasta los ochenta y cuatro años viuda yo no sé si uno tiene que si uno tiene que poner mucha atención a los números pero resulta que ochenta y cuatro es doce veces siete números bíblicos además de manera que esta mujer fíjense vivió un matrimonio de siete años y una vida de doce veces siete años un momento de alegría se asocia en las bodas y el matrimonio y la mayor parte de su vida en el número de Israel doce veces siete en la soledad y en la viudez pero ella no se detiene nunca en las plegarias en sus ayunos en sus oraciones no se detiene no está vuelta hacia el tiempo de aquella boda feliz sino que está como esperando otra boda ahí está la profecía está como esperando otra boda no se queda mirando aquel pasado gozoso sino que aguarda un futuro mejor nos enseña esta mujer Ana nos enseña a hacer esos vasitos capilares y nos enseña a llevar como quien lleva la sangre en el organismo llevar la vida de Dios no sabemos hasta dónde ella misma no sabía cuando empezó a hacer ayunos y oraciones ella misma no sabía hasta dónde la llevaría eso si ella estuvo siete años casada y las mujeres hebreas se casaban temprano cuando ella se quedó viuda estaba muy joven y desde esa época entregó su cuerpo su salud su belleza su corazón su alma a Dios a esperar una boda que nadie jamás terminará y a esperar un amor que nunca se iba a romper estaba esperando a aquel que nunca falla estaba esperando a aquel que no se termina bueno entonces que esta santa mujer interceda por nosotros para que nosotros también con nuestra vida esta que llevamos sepamos llevar la vida de Dios hasta los últimos rincones y sepamos también preparar como esta mujer el retorno de Cristo porque Cristo vuelve y Dios está preparando a través de esas personas el retorno de Cristo a través de gente humilde como Ana que sabe esperar y que sabe aguardar el futuro que no se queda mirando un pasado gozoso sino que tiene su corazón hacia adelante hacia el futuro sabemos que Dios vendrá acabamos de celebrar que vino y ya estamos diciendo que vendrá es que para eso es la Navidad para que uno sepa que el que vino vendrá y el que llegó hasta nosotros un día volverá que así sea que el que vino